Un saludo Un saludo Un saludo Otra cosa sería derrar un barcode O un jet Un saludo Así un saludo Un saludo la propuesta de contacto en el barco de Sandy Shore Pobre joder Pobre joder Pobre joder Pobre joder Pobre joder No manches, ahora pusimos las Más bien, mi señora, las pozos Las veces de navidad de afuera Se mira bien bonito Jeje Y no me gusta de uno. que no se ha de dinero ahi esta No, el Booster Casending Shore Pero me dieron 3 estrellas No, el Booster 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 No, el Booster